¡No puedes escapar! ¡Sálvenme! ¡Ahora! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Vampiro! ¿Dónde? Cariño, está todo bien. ¿Tuviste otra pesadilla? Tuve otro sueño sobre... Vampiros tratando de comerte. Lo sé. Ven aquí. ¡Hay una carta para ti! ¿Qué es? Es una carta de mis padres. ¡Lo encendiste! ¡Sí! ¡Lo presioné! ¡Está grabando! ¡Ah! Querido hijo, el pastelito de mamá. Espero que no hayas olvidado que es el aniversario de bodas de papá y yo. ¡Quinientos años! Por eso te esperamos aquí a ti y a tu novia. Mi ratoncito. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Besos! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Siempre quise conocer a tus padres! ¡Ay! ¡No podemos hacerlo en otro momento! ¿Cuál es la prisa? ¿La prisa? De hecho, estoy embarazada de tu bebé. Pero todavía no conozco a tu familia. ¿O te avergüenzas de mí? ¡No! ¡Es porque soy pobre! ¡No, no, no! ¡Vamos! Si quieres, puedes ir a conocerlos. ¿Sí? ¡Excelente! Estoy preocupada. No te preocupes. Los vampiros ya no se comen a la gente. ¿Sabes? Ya no quiero conocer a tus padres. Mi hijo está aquí. Mi ratoncito, mi pastelito, mi bolita. Vamos a casa pronto. Vamos, gatito. ¡Qué río es un adulto! ¡Deja de mimar a nuestra pequeña bola de pelo! Mamá, papá, es bueno verlos también. Pero vine aquí para presentarles a mi amante. ¿Qué? Ella no es un vampiro. Este matrimonio no se realizará. Pero esta noche cenaremos. ¡Ves la cena! ¡Es mi amante! ¡Y tendremos un bebé pronto! ¡Ay, que si no es un vampiro! Lo importante es que se amen. Por lo menos no eres una sirena, porque odiamos las sirenas. Cariño, ¿te sientes mal? Entonces, lo importante es que nos amamos, ¿verdad? Todavía estoy embarazada del bebé de su hijo. ¡Qué suerte tienes! De lo contrario, también hemos comido. Kylie y yo estamos cansados por el camino, así que vamos a descansar un poco. Luego hablamos contigo. ¡Hasta luego, pastel! Estuvo cerca. Son un poco raros. ¡Vamos a tener nietos! ¡Vamos a tener nietos! ¡Vamos a tener nietos! ¡Vamos a tener nietos! No, es normal. Cariño, ¿estás bien? Bebé, tenemos una sorpresa para ti. ¿Puedo mostrarles? ¡Oh, sí! ¡Un ratoncito! Mamá, papá, estamos aquí. Está bien, también te mostraremos la habitación de nuestra nieta. ¿Y si es un niño? No seas tonta. Pero, ¿y si...? No te preocupes. No mires y vamos. No mires, vamos, no mires. Vaya. Sorpresa. Hola. ¡Una araña! No tengas miedo, no muerde. Y ella tampoco. Mamá, papá, esta es una habitación maravillosa. Creo que al bebé le encantará. Claro que sí. Ustedes dos se acomodan y nos vamos. Cariño, ¿estás loco? Esta habitación es fea y no lujosa. Nuestro bebé no vivirá en ella, no. Lo sé, lo sé. Yo lo arreglaré. Está listo. Oh, guau. Gracias. Esta habitación es preciosa. Tus padres no vendrán, ¿verdad? No te preocupes por eso. Esta noche tienen una reunión secreta de vampiros. No se la pueden perder. Toma asiento. Hola. Hola. ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos! Esta camilla es muy pobre. ¡Listo! Mucho mejor. ¿Quiénes son ellos? Son mis padres. No creo que se vayan a otro lugar, ¿verdad? Dijiste que no vendrían. Cancelamos nuestra cita para la ecografía. ¿No es genial? Oh, genial. Bien, ya que estamos aquí, comencemos. No confío en esa máquina. Házmela a mí primero. ¿Está bien? Oh, yo quiero una también. Vamos a ver qué tengo. Pero para eso no es la ecografía. Cariño, nunca sabremos el sexo de nuestro bebé. Haz algo al respecto. No te atrevas. ¡Oh! Ya no nos molestarán. Empecemos. ¡Oh, felicitaciones! ¡Va a tener un bebé hermoso! ¡Oh, es tan lindo! ¡Nariz como la tuya! ¿O qué fue eso? No más vampiros ni sirenas. ¿Cómo se atreven a dejarnos? Somos sus padres. Que no se atrevan a intentar nada sin nosotros. Por las molestias. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ellos? ¡Sorpresa! Estamos teniendo una fiesta de género. Es genial, ¿no? Fueron ellos. Yo no hice nada. Vamos. No puedo ir en pijama. No puede ser otro día. No hay ningún problema. No, no. Oh, oh. No. ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves genial! Está bien. ¿Dónde es la fiesta? ¡Guau! Ella no es un vampiro. Va a ser una cena deliciosa. ¡Quieta! Gracias. Bueno, por fin ha llegado el momento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Es hora de averiguar el sexo de nuestro futuro nieto. Es el ataúd correcto. Bien. ¿Cómo sabemos que vamos a tener? Bueno, al menos sabremos que tendremos un hijo de oro. Lo bueno es que yo también estoy preparada. ¡Oh! Vamos a tener una niña, te lo dije. ¡Oh! Voy a tener una nieta. ¡Voy a tener una hija! Creo que mi forma de averiguar el sexo del bebé fue más popular. Kylie, gracias. La fiesta estuvo genial. ¡Oh! Estoy cansada. Voy a descansar un poco. ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! Creo que estoy de parto. ¿De parto? ¡Oh! 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 ¡Estoy de parto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están los papeles? ¡Oh! 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 ¡Lávenme mi camisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué camisa! ¿Dónde están las maletas? ¡Oh! Ya llamé al helicóptero. ¡Oh! ¡Oh! Cariño, despierta. Estás en trabajo de parto. ¿Ah? ¿Qué? Lo imaginaba. Buenas noches a todo el mundo. Creo que está comenzando. Cariño, tranquila. Está soñando de nuevo. Vuelve a la cama. Estoy de parto. ¿De parto? Silencio, silencio, silencio. Respira, respira, respira. Siéntate, siéntate. Silencio, silencio, silencio. Acuéstate, respira. Bebé, te estamos esperando. Lo más importante, respira. Está bien, salgan todos. No podemos conocer al bebé luciendo así. Perfecto. Tengo hambre. ¿Y si salen ahora? ¡Los llamaremos! Está bien, vámonos. Hazlo rápido. ¡Ey! ¡Deja algo para mí! ¡Quida las manos de encima! ¡Compájate! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Eres molesto! ¡No voy a compartir nada contigo! ¿Por qué eres tan codiciosa? ¡No me hagas esto! ¿Estás cansada de vivir? ¿Dónde están tus padres? Estoy sola. Y casi golpean a mi amigo. Eso se ve muy apetitoso. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¡Morder! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cindy y este es Bob. ¿Qué está haciendo? Conociéndolo. Te invitamos a nuestra casa. ¿Serán mis padres? Casi. ¿También irá Bob? ¡Buen provecho, cariño! ¡Buen provecho, cariño! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Qué cosas geniales! ¡No, detente! Deténla antes de que destruya la casa. Bob, ¿te gustaría ver lo que hay allá? Tengo que hacer todo yo misma. Ella necesita un lavado. ¡Ley! Oh, es diferente. Ah, no me mires así. Ah, no, no puedo. Ella es tan agradable. Bueno, si tú no lo haces, lo haré yo. No puedo. ¿Qué pasa conmigo? Tal vez deberíamos dejarla vivir un poco. Siempre podemos morderla. Sí, tienes razón. La morderemos más tarde. ¡Oh, sí! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy vistiendo? Estás en tu habitación. ¡Hurra! Tengo mi propia habitación. Quiero decir, tenemos. ¿Por qué no podía morder? De la felicidad. ¡Me gusta! Está bien, nos vamos. Ponte cómoda. Bob, creo que tenemos una familia. Ese es el ruido. Vuelva a dormir, querida. ¡Oh! 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 ¿No es genial? Y agradable. Estaba tan oscuro y sombrío aquí. Y ahora miren cómo es. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo? Entiendo que estás en estado de shock. ¿Por qué está tan oscuro? Tenemos que abrir las cortinas. ¡No! ¡No! ¡Sí! Ciérralos. Como quieras. ¡Oh! Y además, miren lo que encontré. ¡Eso es mío! ¡No vuelvas a entrar en nuestra habitación nunca más! ¡Nunca! Pero tenía buenas intenciones. Y Bob también lo intentó. Mira lo que has hecho. ¡Ella lo empezó! Nos encanta. ¡Oh! ¡Mi tocador! Estás acabada. Cariño, respira. Sé cómo mejorar el estado de ánimo. ¿Deber sangre? Comer helado. ¡Helado! ¡Me encanta! Quiero helado con sangre. Leigh, eres un genio. Está bien, familia. ¡Vámonos! No. Nosotros iremos. Tú limpia el lugar. Pero, pero el helado fue mi idea. Es hora de que la niña se convierta en un vampiro. ¿Ya puedo morderla? No todavía. Tiene que ser oficial. Vamos. Un sueño aterrador. Bob, ¿tú también lo soñaste? ¿Es esto necesario? Lo es. O hay algo que no te gusta. No me gusta mucho. Cindy. ¡Feliz cumpleaños! ¿Es mi cumpleaños? Sí, pero diferente. Sí, pero diferente. Ese petardo es para mí. ¡Qué bonito regalo! Pero no es eso. ¿Por qué hay otro? Bueno, deberíamos tener una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Sí, es una buena idea. Bob, ¿te imaginas? Vamos a tener una fiesta. Tenemos que prepararnos. Tendremos que hacer una fiesta. Es todo gracias a ti. ¿Por qué yo? ¡Guau! ¡Mírenme! Bob y yo estamos vestidos. ¿Les gusta? ¡Te ves hermosa! ¡Te pareces a mi madre! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Dónde están los invitados? ¿Y los bocadillos? ¿Y el pastel? Estará justo aquí. Lo tengo. ¿Qué es esto? Creo que es bueno. Hola, soy Cindy. Tú eres un esqueleto. Hola, Cindy. Yo soy un esqueleto. Yo atenderé. ¡Finalmente! Vampiro, no me comas. No eres mi tipo. Pero sé qué hacer contigo. Soy una invitada. Bob, ¿te gustaría probarte el sombrero? Te queda genial. Aquí vienen los invitados. ¡Oh! ¡Hola! ¿No te me comas? Soy Cindy y esta es Bob. ¿No eres un vampiro? ¡Eres graciosa! Los vampiros no existen. ¡Cállate! Bueno, vamos a divertirnos. Bueno. ¿Puedo? Sí. Bien. ¿Quién lo está haciendo genial? ¿Cuándo la vamos a convertir? Comeremos la pizza y morderemos. Y ella será un bocadillo. ¿Qué? Nada. Diviértete. Vamos a la derecha. No, te ganaré. ¡Vamos! Te voy a pegar. Un poco más y luego empezamos. Y sí, gané. Ahora estás jugando con Bob. Tal vez debería irme. Está bien. No estoy dormido. Yo tampoco. Dormida. De esta manera nunca será un vampiro. Tal vez nosotros tampoco deberíamos ser vampiros. ¿Quieres volverte humano? Quiero que seamos padres completos. Estoy de acuerdo. Ella tendrá nuevos padres mañana. Tenemos que hacerlo. ¿No podemos volar lejos? Sí, tienes razón. Volvemos. ¿Qué les gustaría? Ir a casa. Está bien. Nos gustaría ser gente corriente, no vampiros. Eso valdría un millón de dólares. Bueno. ¿Bien? Ya se hizo el pago. ¿Entonces qué sigue? El experimento comienza. ¿Esto realmente va a ayudar? Estamos a punto de averiguarlo. ¿Esto realmente va a ayudar? Ya lo veremos. Los colmillos siguen en su lugar. No funcionó. Vamos a tener que tomar medidas drásticas. Una poción de olfín. ¿Vamos a olvidar todo? Sí. ¿Para siempre? Sí. Haremos cualquier cosa por nuestra hija. Lo que sea por ti, Cindy. ¿Qué? Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Merlina? Eso es genial. ¿Puedo tener una foto? Cindy, ¿pero cómo supiste que estábamos aquí? Porque son vampiros y los quiero así. ¿Cómo supiste? Pop me lo contó. Traidor. Será mejor que nos hagan vampiros. ¿Estás segura? Sí, será divertido. Costará un millón. Podemos hacerlo nosotros. ¿Estás lista? Sí. Listo. ¿Soy un vampiro? Lo eres. Pop, ahora tienes colmillos como los míos. Por fin estoy en casa. ¿Quién eres? Soy Cindy. Vivo aquí en realidad. Yo también vivo aquí. Esta es mi habitación. Esta es mi habitación. No, esta es mi habitación. Sus juegos tontos otra vez. Vamos, bajen ahora. Muy bien, murciélagos. Me voy de viaje de negocios y ustedes se quedan a vigilar la casa. ¿Está bien? Pero mamá, ¿podemos al menos convertir esa estúpida habitación en una habitación de vampiros adultos? No. Aún son pequeños. ¡Por favor! Sí, sí, me voy volando. Ella dijo que sí. ¿Dos veces? Voy a tener una cápsula debajo de estas mesas aquí. En realidad la mesa es mía. Intenta quitarmela. ¡Tiraste los colmillos de leche! ¡Es suficiente! ¡Espera! Uno a uno. Pero no voy a dejarlo así. ¡Veamos cuál casa es más genial! Ya veremos. ¡Auch! ¡Tonto! Para que sea cómodo. ¡Tienes que poner la mesa boca abajo! Entonces, quiero una cápsula en forma de ataúd. Hola, necesito suministros. ¡Urgente! ¡Vamos! 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 ¡Más! 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 Bueno, más abajo. ¡Más abajo! ¿Por qué tienes que hacerlo tan complicado? Quiero decir, podría ser más fácil. ¿Está bien allá? ¿Más abajo, más abajo? ¿Más abajo a mí? Ahí tienes. Gracias, Joe, Fred y tú, chico nuevo. ¡Gran cosa! ¿Celoso? ¡No! 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 ¿Un ataúd? Eso es tan anticuado. Tengo algo mejor. Quiero algo suave en el suelo. Voy a almorzar. Me encantan los hombres lobos, deliciosos y calientes. He estado cazando a ese hombre lobo durante un año. Mal cazador, entonces. ¿Y por qué tienes un ataúd tan extraño sin paredes? En realidad no está terminada. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Seré como el conde Drácula en este ataúd. ¡Soy el conde Drácula! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí lo tienes! ¡Muy lindo! Pero le falta algo. ¿Colmillos? ¡Esto es tan vampiro! ¡Me encanta! ¿Qué pasa con Igualt? ¡Soy el vampiro más intrépido de la Tierra! ¡Yo llevo el terror! ¡Cierto! ¡Tengo que hacer la pared trasera! ¡Nadie me va a molestar ahora! ¡Puedo tomar una siesta! ¿Estás dormido? ¡Hola, Leigh! ¡Tu mejor amigo Igualt! ¡Él se murió! ¡Oh, no! ¡Mi amigo Igualt! ¿Por qué moriste tan joven? ¡Solo 320 años! ¡Ha vuelto de entre los muertos! ¡Leigh! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy muerto también! ¡Estoy en el cielo! ¿Qué está pasando aquí de todos modos? ¡Cindy! ¡Detente ahí! ¡Cindy también está en el cielo! ¡Leigh! ¡Todo es una broma! ¡Vete a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ocuparé de ti más tarde! ¡Oh! ¡Qué atemorizante! ¡Ahora, ¿dónde estaba? ¡Oh! ¡La lengua! ¡Así es! ¡Excelente! ¡Ewalt! ¡Ewalt! ¡Aquí es donde voy a tener mi portacócteles! ¡Sí! ¡Listo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué tan genial fue mi idea! ¡También me vendría bien una luz! ¡Esta servirá! ¡Es hermoso! ¡Te amo! 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 ¡Eso es mejor! ¡Te amo! 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 ¡Te amo Sí, te estoy invitando a una cita. En un ataúd. Te espero. ¿Una cita? ¿Con él? Hola. Hola. ¿Qué opinas? Es un gran lugar aquí. Sí. Ashley, te ves tan pálida hoy. Me vuelves loco. Gracias, por supuesto. Es asqueroso. Tengo que arruinar el romance. ¿Por qué no vemos Crepúsculo? Yo soy Eduard y tú eres Bella. Es tan romántico. ¿Sí? No, es la Fanta. Probablemente debería irme. ¡Espera! ¿Qué tal un cóctel sangriento? ¿Está bien? Igual eres terrible. Ashley, espera. Lo entendiste todo mal. ¿Qué? ¡Cindy! Está bien, Para. Después de todas las bromas, definitivamente querrá vengarse. Tengo que estar preparada para eso. Definitivamente no va a parar ahí. Debo estar listo. Debo estar listo. ¡Sí! ¡Estoy listo! Todo lo que queda es hacer la trampa. ¡Vamos! ¿Qué está tramando? Necesito tender una trampa. ¡Hagámoslo! La trampa está listo. Voy a vengarme de ella por la cita. Parece que se durmió. Necesito una pistola de agua. Parece que se durmió. La ataré mientras duerme. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo conecta! ¡Eres tú! ¡Suscríbete! funcionó. De hecho, te escuché gritar. La mía también funcionó. ¿Qué tal una tregua por la hora del almuerzo? De acuerdo. Sugiero que pidamos a domicilio. Sí, sí, hola. Bueno, pizza, Coca-Cola. Cindy, ¿qué vas a comer? Una gran hamburguesa XL, algo de helado y una gran pizza. De acuerdo, esperaremos. Mientras tanto, también colgaré una telaraña. Hola, ¿quién ordenó la comida? Comida. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Eso estuvo bueno. Sí, solo que la carne está un poco cruda. Sí, un poco cruda. Gracias por la comida. ¿La disfrutaron, no? ¿Están llenos? No, no lo estamos. Es gracioso. ¿No es una broma? Niños, estoy de vuelta. ¿Quién? ¿Quién era ese? El almuerzo. No quiero saber nada de eso. ¿Qué está pasando aquí? Construimos casas de vampiros. Pero lo vamos a limpiar. Solo no nos regañes. Pueden limpiarlo más tarde. Hagan su tarea. Ahora. ¡Qué cosas geniales! ¡Mi sueño! ¡Ahora son mías! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tarea! Y, Walt, ¿estás jugando otra vez? Quita tu mente de eso por un minuto. ¡Está bien! ¿Qué es? Mira lo que encontré. Es nuestra cápsula del tiempo. Tal vez una cápsula de polvo. ¡Achá! No, es una cápsula del tiempo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oh, tu juguete favorito. Igual, estás actuando como un niño. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¡Mira! Es nuestro tablero de los sueños. Oh, soñaba tanto con ser como Barbie. Y yo quería ser una estrella de rock. Oh, ¿recuerdas cuando queríamos construir una casa en miniatura? Sí, pero no teníamos dinero y nuestros padres no nos dejaban. Pero ahora somos adultos. Y tenemos dinero. Es un trato. Trato. Aquí es donde construiremos nuestra casa. Sí, genial. Yo limpiaré. Mientras tú buscas los materiales. Está bien. Genial. Escogí el trabajo más difícil de todos. Hice todo el trabajo. ¿Dónde está Candice? ¡No! 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 ¿Cuánto tiempo más iba a esperar? Estoy cansado de trabajar. He hecho esto, he hecho aquello y todavía no estabas aquí. Oh, lo siento mucho. He tenido tanta prisa de todos modos. Está bien, está bien. Empecemos. Entonces, te voy a contar nuestro plan de acción. Y Walt, tu rotulador no escribe. Sí. Eso es correcto. Entonces, en palabras. Sí. En primer lugar, tenemos que construir el marco. Segundo. Comencemos con el marco. Está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Justo lo buscaba. Eso es demasiado. Voy a buscar la sierra. Igual encontré la sierra. Ah, gracias. Guantes primero. Está bien. Aquí tienes. Igual, mira. Encontré una sierra eléctrica. Momento perfecto. De hecho, ya terminé. Está bien, adelante. ¿Qué te pasa? Está bien, déjala. Será útil. Está bien. Tenemos que juntar estos palos en un marco. ¿Lista? Ajá. Genial. Sostén el destornillador. Gracias. Ajá. Es todo, a levantar. Sí. Está bien, uno está listo. Tú haces el otro. Me voy de aquí. Tengo algo que hacer. En todo caso, es más fácil que cocinar. ¿Y Walt? Será mejor que pruebes la tarta de queso. Le mostraré lo que soy capaz. ¡Ahhh! 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 Pensé que funcionaba con pilas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Casi termino. ¡Listo! ¡Ewold! ¿Dónde está? ¿Y Wold? ¿Esto es lo importante que tenías que hacer? En realidad terminé. Solo tomaba un descanso. ¡Vamos! No fue fácil, pero lo logré. ¡Ah! Pensé que ya lo habías construido todo. Si te vuelves demasiado inteligente, no te dejaré entrar a mi casa. No tu casa, sino nuestra casa. Y por cierto, nuestra casa aún no tiene techo. ¡Exacto! ¡Vamos a construir uno! ¡Vamos! 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 ¡Genial! Ahora tenemos un techo. ¿Entonces está lista la casa? Una casa debe tener por lo menos cuatro paredes y solo tenemos dos. ¡Ah! Entonces pongámonos a trabajar. ¡Listo! ¡Sí! Ahora el piso. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Geneal! El piso está hecho. ¡Ahora hacemos el techo! ¡Sí! ¡Ahora hacemos el techo! ¡Aquí tienes! ¡Lo tengo! Está bien, está hecho. Por cierto, quedan algunas tablas adicionales. No son extra. Son necesarios para hacer una superposición. No lo entiendo. Te mostraré. ¡Mira! Voy a hacer este lado y tú haces ese otro lado, ¿de acuerdo? Bien. Ya está lista. Sí, genial. Y Walt, rompiste todo. Eres tan torpe. Ah, sí que fue mi culpa. En realidad, debió estar atornillado. En realidad, debería haber sido explicado claramente. Bueno, definitivamente ahora es fuerte. Entonces, ¿podemos arreglar el piso? Sí, ahora solo tenemos que traerlo. Ponlo ahí, como esto. Ahí tienes. ¡Genial! Podemos arreglarlo ahora. ¡Dámelo antes de que te lastimes! Está bien. Lo siguiente en el plan son las ventanas, puertas y paredes. Échame una mano. Aquí tienes. Y aquí está el otro. Gracias. ¿Qué pasa ahí, Walt? Necesitamos más madera. Aquí tienes. Muy bien. Pasemos al revestimiento de la pared. Espera, ¿qué cubierta? Tienes una ventana. Yo también quiero una. Tendrás tu ventana. Ya está. ¿Satisfecha? Ahora podemos revestirlo. Sí. ¡Vamos! Esto es genial. Voy a pintar mi piso con colores brillantes. Yo también lo quiero brillante. Candice, ¿también pintarías el mío? ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a... Hacer una escalera. Muy bien. Voy a buscar la pintura. Voy a buscar la pintura. ¿Terminaste? Sí, ¿y tú? Es genial. Mira lo brillante que son los colores. Vaya. Es totalmente asombroso. Entonces, ¿nos mudamos? ¿Dónde? ¿Una casa sin techo? Está bien. Déjame ir arriba. Ve a buscar los materiales y me los darás. Lo tengo. Solo encontré esto. Eso está bien. Sí. Y así es como dibujamos. Candice, aquí tienes. Tenemos que pintar esto. ¿Y si hago un tobogán aquí? ¿Y si hago un tobogán aquí? No creo que tengo mucho espacio. También tendremos que hacer un balcón. No creo que tengo un tobogán aquí. No creo que tengo que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Lo pintaste bien! ¡Voy a colocarlo! ¡Sólo tengo que unir las esquinas! ¡Está bien! ¡Los traeré! ¡Ah! 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 ¡Candis! ¡Ah! ¡Ah! ¿Deberíamos llamar a un médico? ¿O tal vez al 911? ¡No tiene gracia! ¡Pensé que toda la casa se iba a derrumbar! ¡Estás actuando como un bebé! ¡Ponte a trabajar! ¡Genial! ¿Lo estás haciendo genial? ¡Sí! ¡Pero ahora para que no nos roben tenemos que convertir estos agujeros en ventanas! ¿Y cómo hacemos eso? ¡Ja! ¿Persianas? ¡Sí! ¡Las ponemos ahora! ¡Y será genial! ¡Genial! ¡Y tendré macetas en los marcos de las ventanas! ¿Me puedes dar una mano con esto? ¡Vamos! ¡Genial! ¡Aquí pondré las flores! ¡Y aquí! ¡Y Wild! ¡Mira qué bonito! ¡Te refieres a ti o a las flores! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Genial! ¡Necesito una alfombra para la comodidad! ¡Un momento! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Acogedor? ¡Sí! ¡Quiero un techo rosa! ¡Hazlo! ¿Me ayudas? ¡Soy tu hermana después de todo! ¡Está bien, hermana! ¡En realidad quería un hermano! ¡Aquí! ¿Sí? ¡Guau! ¡Esto es hermoso! Ahora necesito una zona de belleza. Ya sabes, un puf, un espejo, estantes y esas cosas. Entiendo, ya no estoy ayudando aquí. Está bien, entonces, ¿qué debo hacer en mi habitación? ¿Con qué debo decorarla? ¿Qué es eso? Bebé, vas a vivir conmigo. Pero esta caja no servirá. Necesitamos hacerte una casa más grande. ¡Es lo que necesito! ¡Ya está! Todo lo que queda hacer es particiones. Está bien, la casa del hámster está lista. Todo lo que hay que hacer es túneles entre los pisos. Ahora hay que hacer una carrera de obstáculos. En el tercer piso tendrá una habitación simpla-dimpla. Simplus-dimplus. ¿Oyuelo simple? Bajará del tercer piso al segundo piso. ¡Como un bombero! Hay que hacerle sus propias montañas para que se sienta como si estuviera en el desierto. Las montañas son pequeñas porque él también. Después de pasar las montañas, habrá láseres esperándolo. Y esto. Me parece bastante bien. Ahora aquí mismo, cuando pase los obstáculos, la cerca era sobre una plataforma blanda. Y luego le hacemos un campo de croquet más cerca de la meta. Lo tengo. Solo queda hacer una entrada. Bueno, ¿estás listo? Falta un toque final. En el hoyo. Vaya. Bien hecho. Al otro lado, al otro lado, Forrest. Justo ahí, en el tubo. Está bien, Forrest. Laberinto de lásers. Laboratorio láser. Sí. Este es el último, último momento. Estás en la línea de meta, Forrest. Vamos, cuidado. No te caigas. Te tengo, te tengo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. Oye, amigo, choca los cinco. Está bien, está bien. Me mantendré al margen. Eres el mejor. Está bien. Ahora. Tengo que terminar mi casa. Voy a cambiar este aburrido fondo femenino por un fondo varonil brutal. Y para hacerlo aún más masculino, voy a poner ladrillos así. Está bien. Candice. ¿Qué? ¿Te importa si me hago un hueco para el baño? Bien. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que me importa igual. Vamos, estoy bromeando. ¡Ja, ja, ja! Jugoso. Elegante. Moderno. Es increíble cuando los sueños se hacen realidad. Y la zona de belleza como la tienen las verdaderas princesas. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¿Qué pasa? Igual. ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Hombres! ¡GENIAL! 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 Por supuesto que seré Barbie. ¡GENIAL! ¡GENIAL! Y Walt, déjate de tonterías, tienes escaleras No busco la salida fácil ¿Estás bien? Quizás deberíamos llamar a un médico Estoy bien ¿Te puedo ayudar? No, yo puedo solo Hermoso ¡Wow! Este lugar es genial ¿Queda una última cosa? ¿Hacer una puerta? Sí Y así ¡Sí! ¡Lo logramos! Una foto para el recuerdo ¡Vamos! Eso fue genial Es genial que hayamos hecho realidad nuestro sueño ¡Sí! Fue genial Incluso podríamos hacerlo de nuevo Igual, no seas ridículo Somos demasiado viejos para eso ¡Eso bien! ¿Puedo tener una habitación secreta también? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Está bien, constrúyela De todas formas eres más fuerte ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no debajo de mi mesa! ¡Oh, vaya! Mi camerino estará aquí Y el espejo aquí ¡Oye, estoy tan feliz! Sigue siendo feliz Mi habitación seguirá siendo mejor ¡Ah! 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 Cuatro y medio Dos y medio ¿Setenta? ¡Ochenta y seis? ¿O no? Va a ser difícil para ella ¡Conteguera los materiales! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Espérame! Supongo que eso es todo ¡Ah! Estoy tan cansado ¡Tuviste un carrito todo el tiempo! Sí, bueno, no me gusta esforzarme Al menos soy fuerte Pero no inteligente De hecho, estoy enojada contigo Como sea Pero no te voy a ayudar ¡Puedo hacerlo sola! Sí Está bien Tengo la alfombra Todavía tengo la geometría ¡Oh! ¡Cindy! Sí, ¿qué? No fue mi intención Necesito hacer la habitación más alta Por eso Los cimientos serán Conocimiento ¡Oh! ¡Oh! Cindy, no puedo concentrarme así ¡Oh! ¡Oh! Eso es todo, Cindy ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Salvando mis nervios! No me gusta de esa manera Pero me gusta Sí Eso es todo, Cindy Definitivamente estás fuera de mi camino Bueno, hay más espacio Solo necesito cubrir ese horror ¡Oh! Es hermoso Eso es todo Puedo seguir construyendo la habitación Todavía no es acogedor ¡Oh! ¡Eso es! Debería ser paredes ¡Copio! 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 Aquí es donde pertenece el armario. Solo tengo que buscar mis cosas. ¿A dónde va? ¿Se dio cuenta que no puede ser lo mejor que yo y se puso a llorar? Susana se estaba preparando para el baile y eligiendo su vestido. ¿Qué vestido debo elegir? Oh, Cindy, Cindy. Está bien, ¿dónde pongo todos estos libros? Son como tesoros para mí. Deben estar escondidos. ¿Qué haces ahí? Ah, ah, nada. No es de Twinkum. No es de Twinkum. Es mi secreto. No me importa en absoluto. No es de Twinkum. Nhi. Hay место de Knowledge en la carta. Dixan census listo las colitas en el bade. Espera. ¡Qué genio soy! ¿Igual? ¿Dónde están tus libros? Interesante, ¿no? ¡Mira! ¡Voilá! ¡Guau! Solo ten cuidado. Entonces, ¿qué significa girasolo? Sí, eso es increíble. Entonces, ¿puedes esconder libros aquí y nadie los encontrará? Sí, nadie los encontrará. ¡Es la cosa más inútil que he visto! Cindy, ¿tú qué pasa? ¡Esto es el futuro! ¡Nadie entiende a los genios! Sí, no puedes aburrirte con mi hermano. Estas son faldas viejas. Es hora de deshacerse de ellas. Y si... Son las cortinas perfectas. Ahora tengo algo realmente útil. No como algunas personas. Es tan ingreída con esas cortinas de falda. Déjame mostrarte cómo se supone que deben verse las cortinas de alta tecnología. Las pruebas con notas excelentes. Soy el único que tiene de esas. Hermosas e inteligentes. ¡Nerd! 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 Cindy, ¿adivina dónde estoy? ¿Otra vez te escondes detrás de tus buenas notas? ¿Cuánto tiempo más? Solo un segundo. Ya voy a estar. ¿Qué piensas? ¿Genial? Lo mejor que he visto en la vida. Bueno, por supuesto, después de tu muro mágico. ¿Quién es el Nerd ahora? Oh, Albert, Albert. Eres el único que me entiende. Oh, aburrido. Deberíamos hacer una fiesta e invitar a algunos amigos. Decoremos la habitación para eso. Funcionará. ¡Eso es lo que necesito! ¡Ups! ¡Ewold! ¿Qué pasó aquí? ¡Ewold! ¿Soy yo? Estaba pegando una cosa rosa brillante y luego, boom, está oscuro. ¡Ayúdame! ¿Qué? No puedo ayudarte con la boca cerrada. Está bien, Cindy. Tengo un pequeño generador de energía. Solo un segundo. Estoy aquí sola. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero este generador no durará mucho. ¡Uh! Necesitamos una fuente de constante energía. Pero tenías un hámster. Cindy. Eres una genio. En realidad lo soy. Forrest, saluda a Cindy. ¡Hola, Forrest! Espero que no solo pueda morder, sino también dar luz. Eso ya lo veremos. Tenemos cables eléctricos, una rueda y un hámster con mucha energía. ¡Ah! Vamos, corre Forrest, ¡corre! ¡Lo tienes, Forrest! ¡Corre, Forrest, ¡corre! ¡Funcionó! ¡Hurra! ¡Eureka! ¿Tu rata nos salvó? En realidad es un hámster. ¡Forrest es el mejor! Eso es todo. Ah, mira, eres tan inteligente y tan talentoso. ¿Puedes hacerme un timbre con una melodía genial? Es pan comido. ¡Ah! ¡Esta va a ser la bola de discoteca más genial de la historia! Está bien. Está cubriendo un globo terráqueo. Parece que no tiene nada que hacer. ¡Ah! Espero que no se haya dado cuenta. Espera. ¡Ese es mi globo! Tendrás una melodía genial. ¡Aha! ¡Aha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cindy Apesta! ¡Cindy Apesta! ¡Listo! ¿Qué está listo? Ah... ¡La genial melodía para tu campana! ¡Está lista! ¡Oh! ¡Guau! ¡Vamos a oírla! ¡Espera, espera! ¡Cuando vengan tus amigas, lo presionarán y luego lo escucharán! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo está lista para la fiesta! ¡Hola, Cindy! ¡Hola! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Eso es genial! ¿Podemos pasar? ¡Pueden! ¡Pero para eso hay que atacar el timbre! ¡Hay una melodía genial! ¡Yo primero! ¡Cindy Apesta! ¡Cindy Apesta! ¡Sindy 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 apesta! ¡Y tengo una bola disco ahí! ¡Vengan! ¡Genial! ¡Wow! ¡Eres apestoso igual! ¡Sí! ¡Eso es lo que obtienes por robar globos! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Tu música me perturba! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Es insoportable! ¡Eso fue divertido! ¡Sí, realmente! ¡Nos vamos a casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me divertí mucho! ¡A diferencia de otros! ¡De hecho, yo daré una fiesta pronto! ¡Con mi amigo! ¿Con el hamster? ¡Con él también! ¡Bueno, sí! ¡Por supuesto! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Vamos! Entonces, Miguel, ¿estás listo? ¡Sí, igual estoy listo! ¿Y tú? ¡Sí, sí, sí! ¿Con quién está? ¡Aquí vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Es tu turno! ¡Está bien, igual! ¡Solo un segundo! ¡Tengo que pensarlo! ¡Vamos! ¡Piensa, Miguel! Y bien, Miguel, ¿qué te parece ese movimiento, ah? Bueno, igual ni siquiera sé. Tal vez. Eso bien, ¿qué hay sobre eso? ¿Cuál es la salida detrás de esta situación? Estoy completamente loco. Igual, eres todo un genio. Creo que sé cómo vengarme de él. Sí, no puedes vencerme esta vez. Bueno, Miguel, ¿qué tal una vez más? Bueno, Miguel, tomo solemnemente a tu rey. Está bien, Miguel, ni siquiera sé qué hacer esta vez. Ahora no eres el más inteligente. Eso es todo, Miguel. Adiós. Esta fue una gran fiesta. Menos mal que Cindy no fue invitada. Es muy malo. Quería ir. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Cindy. Sí, mi casa es más bonita. Y mi casa es la más inteligente. Mi casa es la más inteligente. De hecho, no puedes hacer nada inteligente. Y no puedes hacer nada hermoso. De hecho, puedo. De hecho, yo puedo. Eso ya lo veremos. Ya veremos eso. Me haré un buen reloj con mi rutina. Y haré algunos experimentos y haré una la... Una lámpara de lava. Bueno, buena suerte. Ahí está. Eso es mejor. ¿Qué hay con Cindy? ¿Qué hay con Cindy? Está bien. Sin distracciones. Walk the distance. Now I'm back on my seat. Me estás distrayendo. Está bien. ¿Dónde estaba? Ah. Creo que necesito mezclar esto. Creo que necesito verter el aceite. ¿O no? Lo haré. ¡Oh! Esto no está funcionando. Debo agregar algo más. ¿Qué? Necesitas vitamina C. Bueno, estoy saludable. No necesito vitamina... ¡Ah! Bien. ¡Ah! Ahí está. Eso es. Funciona. Gracias, E-Walt. De nada. Eres mi hermana pequeña después de todo. Por cierto, ¿te gusta mi reloj? ¡Guau! Está brillando. ¿Qué son esas fotos? Bueno, mira, te diré. Primero me despierto. Luego una idea brillante aparece inmediatamente en mi mente. Calculo probabilidades. Y luego hago experimentos científicos. Lo calculo todo en gráficos. Yo hago los cálculos. En consecuencia, entonces necesito leer. Abro el libro, leo y luego cierro el libro. Es muy interesante. ¿Y cuándo es tu almuerzo? Estamos a punto de llegar. Ahí es donde me como una manzana. ¿Solo una? Déjame dibujarlo para ti. Un pastel. Un poco de helado. Dulces. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Probablemente sea mi hámster. Continúa. Pero si no hay un hámster, entonces no habrá luz pronto. Tienes razón. Tiene que ser encontrado de inmediato. ¡Sí! ¿Dónde está ese hámster? Está bien. Para encontrar un hámster tienes que pensar como uno. Ahí lo tienes. Ahora quiero comer grano y correr por una rueda. Debe haber dejado sus huellas en alguna parte. Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso es. ¡Qué asco! Así que no es Cindy quien apesta. Es el hámster. ¿Dónde se esconde? ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah! Es toda tu culpa. ¿Por qué no lo estabas mirando? En realidad yo... Estamos perdiendo el tiempo. ¡Busquemos! Eso es todo. La trampa está lista. Ven, voy a esconder. Volverá a comer sus manzanas. Y ahí es cuando lo atrapó. ¿Cómo vive él aquí? ¡Oh! ¡Con Iguald! ¡Ah! 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 Voy a atraparte ahora. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Iguald! ¡Él está aquí! ¡Apúrate! ¡Corre hacia aquí! ¡Apresúrate! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Dónde está? ¡Justo aquí! ¿Dónde? ¡Estaba justo aquí! ¡Muy bien! ¡Ese es suficiente! ¿Dónde está? No pudo haber ido lejos. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te encontraremos! ¡Oh! ¿Lo encontraste? ¡No! Yo tampoco lo encontré. ¡Ahí está! ¡Ya no lo necesito! Sí, bueno, según mis cálculos, las luces se apagarán. ¡Ahora mismo!